¡Suscríbete al canal! ¡Mano! ¡Amaria el 4! ¡Amaria el 4! ¡Amaria el 4! ¡Amaria el 4! ¡Mano del número 4! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Sigo! 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 ¡Limpio juega el jugador! ¡Punto de contacto! ¡Ya! El jugador en ningún momento está pegado en su cuerpo amplía el volumen de su cuerpo asume el riesgo de su cuerpo el balón iba al arasco en el campo tarjeta media número 4 ¡No por la bala la mano! ¿Quieres ver el número por favor? ¡No! ¿Están viendo? ¡Tranquilo! ¡No! ¡Aca! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡La mano está extendida! ¿Sí? ¡Ah! ¿Otro, otro, otro ángulo? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso estamos viendo! ¡Ok! ¡Sí! ¡Está extendida! ¡Veo que es la mano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Austin! ¡Escucho! ¡Él no! ¡Penal confirmado! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Buena decisión! ¡Ponerme acá! ¡Sí! Tarjeta amarilla número 4 ¿no? ¡Está en juego! ¡Vamos con todos hijos! ¡Vamos! ¡Se pone algo fuerte eso, eh! ¡Fusión lo fuerte! ¡Vale, vamos! ¡Vamos austin! ¡Muy buena! ¡Hobilitado! Si, habilitado otra ¡Hobilitado otra! ¡Bienfry! ¡Qué Brisero! ¡Qué penal! Quiero ver el punto de contacto con el jugador Atrás, 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 atrás Una corta, en el full scrim ¡Lot sería guardar el área! ¡Me quiero también управirles pref sympas! ¡Penal! Amarilla número 3 Espera, Espera, espera vamos dale otro ángulo por favor no lo veo si toca al jugador o no otro ángulo otro, otro le puedo dar 30% Austin consideraciones en esa jugada por favor penal si disputa va al pie del defensor a ver, a ver, otro ángulo quiero ver si hay un contacto que va a directo a su pie debe un looping hay un contacto hay un contacto leve hay un contacto leve que causa gran impacto entonces, que fue? tarjeta amarilla, adición de campo, tiro penal tarjeta amarilla, número 3 perfecto, en ningún momento toca el defensor el balón, le gana el delantero está viéndolo, está viéndolo, está viéndolo está viéndolo, está viéndolo Austin ¿te escuchas? todo chequeado penal confirmado todo chequeado penal confirmado dale, dale, ya, vamos hay una sujeción hay una sujeción sí, a ver, quiero ver vamos, dale una looping, looping sí, hay una sujeción sí, otro ángulo el número 2 le sujeta al delantero ¿qué dice? roja ¿quién le saca roja? primera manada amonestón a ver, el punto de contacto cuando sujeta al atrás, 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 atrás hay muy claro que el defensor lo sujeta perfecto, otro hay una sujeción de parte del defensor hacia delantero exacto, perfecto vamos a la PP lo va a ver lo va a ver ya, lo va a ver vamos, dale habilitado que espere por favor si tiene tiempo, está bien stop, stop, stop cuando sale el punto de contacto con el balón todos habilitados dos defensores habilitados perfecto perfecto entonces qué número qué número salí para no me hable un rato para ostin 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 consideraciones ostin consideraciones perfecto el defensor sujeta al delantero perfecto buena decisión penal confirmado ok, gracias 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 por la sujeta ok, la de visión la de visión la de visión la de visión por su sesión no hay disputa no hay disputa no hay disputa perfecto perfecto quiero ver APP con una 16.50 por favor atrás atrás dale qué pasó quédate al vivo dale sigo defensa sigo pierde balón a ver quiero ver punto de contacto una corta una corta dale sí hay un contacto con el pie derecho en el delantero no hay un contacto no hay un contacto número 4 ok la entrada imprudente lo veo que es para así a ver dale 16.50 dale atrás atrás vale quiero ver si es adentro o afuera espere por favor veo que es afuera dale una falta una falta que es afuera 16.50 dame pero vaya allá Austin Austin dale seguir espere por favor Austin espera espera estamos revisando dale dale la falta fue adentro dale fue adentro Austin factual la falta fue afuera factual factual ya hay una falta que es afuera y se cae adentro que que salve a la falta de a la falta Gracias por ver el video